hola saludos yo soy estefanía bienvenidos a mi canal en este canal hablamos sobre fragancias perfumes aromas y pues todo lo que conlleva el olfato verdad este bueno en el vídeo de hoy hablaremos sobre mis fragancias por el momento favoritas de celebridad que tengo actualmente ahora este bueno pues vamos a comenzar empezamos con un perfume que es una reciente adquisición lo compré en tamaño de 30 mililitros para probar qué tal y de verdad que se ha convertido en uno de mis favoritos este perfume huele mucho a cereza una cereza ácida pero a la vez es dulcecito porque me huele a vainillado tiene un poquito de almizcle por lo tanto es un perfume afrutado es un perfume intenso es un perfume potente que te puede recordar a las a la línea de la petite robe noire de gerlain es un muy buen perfume para mí creo que es el mejor en mi opinión verdad de la línea de parís hilton este perfume es atalcado en su secado un poquito no demasiado solo lo justo verdad pero no tiene ese ejercito pintas es un perfume potente es un perfume muy rico es un perfume de aquí estoy la estela me parece muy buena si se siente este perfume en la duración también es buena la duración claro que no es como un la petite robe no pero si es muy bueno cuando me gaste yo este voy a comprar la versión de 125 mililitros porque no es de 100 mililitros y es un perfume barato él la verdad me parece muy bueno es uno de los perfumes mejor logrados de celebridad y bueno pues les leeré las notas que yo percibo más destacadas en mi piel de este perfume que son cereza ácida a las violetas flor de azar de naranjo tiene vainilla también tiene pachulí que le da ese ese carácter eso esa profundidad del perfume tiene almizcle también entonces ya saben que el almizcle el pachulí pues se siente está está ahí presente en este perfume pero también la cereza nunca se va y pues es un perfume como ya he dicho un poquito atalcado no demasiado entonces es una muy buena opción de rango edad y yo creo que se lo puede poner cualquier persona cualquier persona le puede gustar como es un perfume afrutado pero es un perfume muy elegante me parece un perfume de noche de una comida elegante a pesar de ser un perfume de celebridad a veces los perfumes de celebridad nos sorprenden verdad y pues esta fue la ocasión me gustó muchísimo y lo seguiré recomendando ahora vamos con un perfume que lamentablemente es descatalogado pero es un perfume que todavía se encuentra ya muy buen precio y es truth or there pero la versión naked de madonna este perfume es un perfume cálido especiado es amaderado es un perfume potente nocturno cálido de abrazo de invierno es muy rico este perfume es un perfume atalcado también y entre una de las notas que tiene que lo que son las que a mí más en las que más destacan que percibo mayormente es el neroli el cacao se le siente un montón lirio de los valles sándalo y tiene muchas maderas también este pero entonces es un perfume potente es un perfume oscuro es un perfume más de noche de invierno es un perfume muy rico este perfume me recuerda mucho a las navidades también este perfume también es ambarado entonces es un perfume dulcecito es un perfume muy rico que hasta hasta me empieza a usarlo pero pues bueno lo yo lo voy a usar porque tengo otro repuesto de tanto que me ha gustado este entonces este este es otra muy buena opción y todavía se encuentra en el mercado ahora la estela es buena eso es muy buena debido a que es un perfume potente la estela a mí me parece buena si me la perciben y cuando lo uso me preguntan que qué perfume estoy usando porque es muy rico es un perfume para temporadas frías es cuando se desarrolla mejor no tan frío menos 10 grados no pero si es un perfume que se disfruta en esas temporadas frescas verdad ahora lo que es la duración de duración en mí que si floje un poquito va de las 4 o 5 horas la verdad la quinta hora ya está muy 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 flojito me lo es un perfume bueno entonces lo disfrutaré mucho y pues cuando se me acabe pues ni modo y pues bueno se disfrutó y se vivió verdad el siguiente perfume es un perfume que muy posiblemente ya hayas visto en otros vídeos de perfumes de celebridad que no huelen a perfume de celebridad sino que huelen a perfume caro que está bien estructurado el perfume y es ni más ni menos que fancy de jessica simpson este es un perfume dulce es un perfume amparado avainillado también tiene mucho caramelo es un perfume que se le siente un poquito lo lo ha frutado es un perfume rico y pues bueno pues les voy a comentar un poquito de las notas que yo le percibo en una de las notas de salida tiene chabacano tiene caramelo también tiene almendra la almendra se me había pasado decirles se le siente un montón tiene jazmín tiene vainilla tiene ámbar tiene sándalo todas estas notas yo se las siento perfectamente es un perfume muy muy bien logrado es un perfume de estela tiene buena estela no tiene la mejor estela de como un perfume nicho verdad si vale el precio que tiene este perfume por lo tanto yo lo recomiendo este de duración la duración de este perfume también es buena es una duración como de que de las 4 a 6 horas pero por eso porque los perfumes dulces en mí o será que yo no soporto mucho el perfume muy dulce y este perfume es muy acaramelado muy almendrado entonces si se siente ese dulzor y yo siempre me lo estoy sintiendo no sé si sea manía mía no lo voy a agarrar no sé si le voy a agarrar manía no puedo predecir el futuro pero si es un perfume que que si me gusta y que lo uso yo con moderación y sólo cuando me apetece usar algo muy dulzón y ahora vamos con un perfume que me resulta muy curioso pero es muy rico que es de britney spears es el perfume prerrogativo pero es la versión rave que es la que tiene es todo esto plateadito perdón este es es un perfume que es afrotado es un perfume que yo lo encuentro muy muy parecido a olimpia cuando me lo pongo la salida así que no se siente tanto pero ya en el secado si se parece no tiene eso saladito que tiene olimpia pero si es un perfume muy rico y yo sé que olimpia está reformulado pero yo tengo la versión antigua y sí que me parecen muy parecidos ahora este perfume es un perfume afrutado es dulcecito tiene flores blancas es un poquito amaderado y la salida la tiene cítrica entre las notas que yo le percibo a este perfume son la frambuesa la mandarina tiene fresia tiene jazmín tiene cachemira olimpia también tiene cachemira tiene este perfume también tiene almizcle tiene sándalo cabe mencionar que olimpia tiene comparte el de notas la mandarina y la cachemira con este perfume pero la composición en general a mí me parece que huele muy similar obviamente este tiene menor duración y menor estela pero es un perfume no le deja de quitar no le quita el mérito de que es un perfume muy rico la estela si es un poquito flojita pero a mí no me molesta este porque yo percibo el olor verdad y también la duración la duración de este perfume pues va en las máximo cuatro horas de verdad que máximo cuatro horas a las dos horas ya se siente bajito pero sí que a las cuatro horas pues ya se deja de sentir muy a ras de piel pues lo tienes que volver a reaplicar el precio este es más barato que el perfume prerrogative el normal el negrito el que huele como a cacao que es más cálido este es mucho más fresco y pues es más barato a mí me parece muy bien la relación calidad precio obviamente que sí me gustaría que que tuviera más este más estela y más duración pero pues es un perfume de celebridad y para lo que vale no 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 le pido más no me molesta reaplicarlo entonces esta es muy buena opción por si lo quieres probar y tienes la oportunidad el siguiente perfume es el perfume de una cantante muy conocida al principio de los 2000 y es britney spears es la princesa del pop verdad este perfume es believe es un perfume tan rico tan potente con tanto carácter que no parece un perfume de celebridad es un perfume fuerte es un perfume maderado que tiene pachuli es un perfume tan pero tan rico me parece riquísimo este perfume este también en cuestión de calidad y precio va fenomenal porque tiene buen muy buena estela en mí ya saben que yo siempre les cuento en base a mi experiencia y tiene muy buena duración también la duración de este perfume va de las seis a ocho horas ya la octava hora si me lo siento un poquito más flojito pero aún así se siente y me lo me lo siento y me lo siento en este perfume entonces este perfume es una joyita de verdad es un perfume potente pero es un perfume tan rico este figura entre mis favoritos mi top tres de favoritos de perfumes de celebridad entre mis favoritos pues iré está de iso de parís hilton que ya es el primero que mencioné en el vídeo también katie perry que he mencionado en otro vídeo que tiene coco que es más para pues para verano para un verano más caluroso y este que es más para otoño invierno para algo más frío es un perfume a mí me parece formal elegante elegante es un perfume tan sensual huele tan rico y pues bueno les leeré un poquito de las notas que yo percibo en mi piel que es la en la salida tiene naranja tiene guayaba tiene madre selva también tiene pachulí mucho mucho pachulí tiene praline que le da ese dulcecito en este en este perfume y también tiene ámbar un perfume muy cálido es un perfume muy rico yo sí recomiendo este probarlo pruébalo si te gustan los perfumes así potentes que se sientan y muy elegantes yo te diría que lo pruebes aparte el precio está muy bueno la calidad y todo es de mis perfumes favoritos como ya dije de celebridad si puedes pruébalo no es un perfume para probar a ciegas porque no a muchas personas les gustan los perfumes tan potentes puede llegar a tosigar sí entonces aquí está believe de britney spears otra de la princesa del pop que me parece muy bueno es curious este perfume es un floral blanco es de britney spears es un perfume fresco es un perfume elegante es un perfume que se le siente el jazmín y yo le siento una gardenia no sé si seré yo también tiene nardos se le siente mucho mucho los nardos es totalmente un perfume floral blanco y un poquito amaderado les le doy un poquito de las notas que en mí destacan más que son bueno pues tiene la magnolia tiene flor de loto es muy fresco debido a esa flor de loto tiene jazmín tiene nardo como ya he dicho tiene violeta tiene un poquito de vainilla tiene sándalo y almizcle es un perfume muy fresco es un perfume que yo diría de día verdad este es muy bueno la verdad huele muy rico si te gustan los perfumes florales creo que este te ha de gustar mucho no huele a pintas es un olor floral blanco que es un perfume muy bien logrado en base al precio que tiene tiene no tiene buena estela la verdad en mí no tiene buena estela si me lo alcanzan a percibir pero durante las primeras horas verdad durante las primeras dos tres horas ya después de eso ya me lo siento yo pero ya no me lo siente tanto las personas de mi alrededor es un perfume muy rico de duración me dura fácilmente 6 horas si a la última pues ya le está flojeando pero ay vale tanto la pena este perfume no huele a perfume de celebridad no huele un perfume genérico huele a un perfume bien huele a un perfume yo diría este elegante elegante fino este perfume entonces si tienes oportunidad también el siguiente perfume es también de la misma celebridad britney spirit pues sabemos que tiene una amplia gama de perfumes y algunos de ellos son muy buenos como este hayden fantasy este perfume es un tanto cítrico pero es un cítrico dulcecito no es un cítrico ácido ácido de limón de bergamota no este es un perfume como un poquito más cítrico dulzón es un perfume que tiene un poquito de flores que se siente un poquito afrutado y que en en lo que es la base tiene se sienten unas maderas así que 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 van a pasito lento verdad pero que se siente ahí ahora este perfume yo sé que no le pudiera gustar a todas las personas en especial las que no soportan los cítricos pero a mí me parece a mí no me gusta yo no soy muy fan de los cítricos y sin embargo este perfume me gustó mucho a pesar de ser un cítrico por la mandarina pero es un cítrico dulzón cuando me cuando digo un cítrico dulce no me refiero a un limón endulzado no me refiero a esas naranjas por ejemplo cuando están pasadas de maduras que se sienten dulzonas pero ácidas al mismo tiempo a ese tipo de dulce de 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 fruta ácida pero madura 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 dulce ese es el tipo de cítrico es un perfume que si es elegante es para una comida no huele a perfume de celebridad es un perfume que la verdad a mí me parece que huele a un perfume caro entonces de estela si se me queda mi flojito este si me gusta me gusta mucho el olor pero no lo volvería a comprar porque no tiene duración no me llega ni siquiera a las tres horas a las dos si si me lo siento y si me lo sienten muy cerquita pero me lo sienten verdad este pero si es un perfume que me parece también ideal para el trabajo está muy rico ese perfume es para verano totalmente para verano un rango de edad diría que a partir de los 20 tal vez pero pues los perfumes no tienen edad para mí porque a mí me gustan muy potentes a mí me gustan perfumes vintage de todo tipo entonces este pues aquí está la esta opción y es que no podía dejar pasar este último perfume que no lo tenía contemplado dentro de la lista de los perfumes que más me gustan de celebridad porque ya lo he comentado mencionado en otros en otro vídeo que es indivisible de kitty perry es un perfume con coco sándalo vainilla pachuli almizcle es un perfume potente es un perfume elegante es un perfume que está muy bien relación precio calidad calidad precio y también la estela es muy buena muy muy buena bueno en mí este es es moderadamente buena lo he probado lo he olido en otras personas que es fenomenal la estela que tiene llenan toda la habitación puede sonar raro pero tiene un frescor una calidez también por ese coco esa vainilla eso dulcecito ese pachuli ese almizcle que tiene porque es un perfume muy muy almizclado y pues si ese perfume por ese coco y esa vainilla aparte que cuando sale tiene un poquito cítrico este lo hace perfecto para el verano o será que a mí el coco y la vainilla me recuerda muchísimo al verano a pesar de ser un olor dulce verdad es un perfume totalmente para verano y es una de las mejores opciones de mis favoritos de celebridad de mi top 3 favoritos de celebridad como el día de hoy me dieron ganas de grabar dos vídeos que de hecho me pueden ver con la misma blusa solamente me recogí un poquito el cabello para que no se enfadaran de ver lo mismo otro vídeo más verdad me he hecho a la propuesta de presentarles el perfume o fragancia que estoy utilizando del día en cuanto al vídeo que voy subiendo verdad y pues es la misma del otro vídeo que es un body mist de la marca victoria secret se llama la vender en vanilla es de relax y como he dicho antes me parece que son de los aceites esenciales es un perfume es un perfume es una fragancia muy rica es una lavanda un poquito masculina pero endulzada con esa vainilla entonces me parece muy bueno y pues muchísimas gracias por estar aquí en este vídeo y gracias por acompañarme si tienes algún consejo algún perfume de celebridad que también a ti te guste házmelo saber en los comentarios que tengas muy muy bonito día y pues bueno nos vemos espero en otro vídeo más muchísimas gracias bye bye